Ya Entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy una modela en la fuente Tú mi deseo pendiente En mis ganas de revivir Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito a mi lado Tengo el mar al otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurra de tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca en mar Tengo una frase colgada Entre mi boca y mi almohada Que me desnuda ante ti Tengo una plaza y un pueblo Que me acompañan de noche Cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito a mi lado Tengo el mar al otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurra de tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Tengo marcado en el pecho Todos los días Que el tiempo no me dejó Estar aquí Gracias por ver el video